Bueno, uno de estos rasgos, quizás uno de los primeros, debería ser el ultranacionalismo. Desde luego el tema del nacionalismo y la bandera es algo general de Vox, algo que está presente en todas partes, pero la bandera y el patriotismo no tienen por qué representar el ultranacionalismo. Así es, el nacionalismo per se o el patriotismo no tienen por qué relacionarse en sí mismo con la extrema derecha, porque a muchas personas cuando le dices que esto es un rasgo de la extrema derecha, te dicen ¡Ay, es que a mí me gusta mucho la bandera, me gusta mucho mi país! Bien, que te guste la bandera, que te consideres patriota, que te guste tu país, no quiere decir que seas de extrema derecha. Pero sí que es verdad que algo típico de la extrema derecha desde su mismo nacimiento, pasando por el fascismo clásico de los años 20 y 30 hasta la actualidad, es el ensalzamiento de los símbolos nacionales, el himno, la bandera, el lema, la unidad del país, etc. Pero como un eje principal alrededor del cual gira todo lo demás. Es decir, todas las líneas programáticas, todo el discurso gira alrededor del ensalzamiento de la patria, de la nación, de una idea muy concreta de nación. En el caso de Vox se ve enseguida con el tema de esto es por España, si no estás de acuerdo con esto o estás en contra de esto, es que estás en contra de España. Es un elemento muy recurrente tanto dentro del discurso como dentro del programa, cualquier elemento que identifique con Vox. Incluso los logos, las imágenes, siempre está presente la bandera, siempre está presente ese discurso y es algo que de hecho no hace ningún otro partido. Desde luego, en eso que estás comentando, me ha parecido algo interesante, que es su idea de España. Porque encima su idea de España no es la general, no es la España de todos. Es una España muy concreta que responde tanto a un tipo de personas como a una clasificación ideológica. Es decir, están los buenos españoles y los malos españoles. Lo que se ha llamado siempre la anti-España. Esto ya la se hacía en el franquismo. Lo de hablar de que la república o los enemigos de Franco eran la anti-España. Exacto. La guerra civil se planteó como una especie de cruzada para salvar a España o para quitar a los enemigos de España. Esto lo veremos más adelante, que es el tema del discurso, de cómo se genera un enemigo común y demás, que está muy presente en Vox. Pero la base siempre es la nación, la patria y aspectos, además, muy sentimentales del mismo y adheridos a una idea, como tú has dicho, Juanfran, a una idea muy concreta de nación. Porque por mucho que a ti te guste España tanto como ellos, si no te gusta de la misma manera o no piensas de la misma manera, no es la España que ellos quieren y, por lo tanto, serías un traidor a la patria o lo que sea. Sí, tal y como habéis comentado, al final es una visión que podría afirmar Pelayo. Es una visión, hasta cierto punto, pelayista de España. También, vinculado con esto, creo que es interesante comprobar que realmente la nación, ¿para qué sirve a Vox? Es un arma arrojadiza, en realidad, en última instancia. Y es interesante que realmente la nación, para Vox, es una arma de exclusión social. Es decir, en la España que Vox piensa no cabe la mayoría de los españoles y españolas. Eso también es un elemento, yo creo, que a tener en cuenta en su nacionalismo. Sí. Además, quiero decir, este es un rasgo que está común en toda la extrema derecha. Ya no solamente en los fascismos clásicos, que desde luego el ultranacionalismo es un elemento vertebrador, la nación alemana, pero a la nación alemana no cabían ni los judíos, ni los gitanos, ni los homosexuales, ni los comunistas. Y dices, bueno, son muchos alemanes los que no cabían ahí. Pero no hay que irse tanto al fascismo. Quiero decir, la América de Trump, en la que lo vimos abrazado a la bandera, en varias ocasiones en la campaña electoral, defendía una América blanca, rural, contra el establishment progresista. Una América muy concreta que además no se concibe con la realidad de América llena de inmigrantes latinos, personas afroamericanas. Así es. Es una idea de nacionalismo que sirve como excusa para poner delante a los enemigos de la patria, a los rivales políticos y para colocarlos en un manto diferente. Porque claro, es muy fácil decir que si no estás a favor de España o del país que sea, o del orgullo patrio, o de esas ideas, es que entonces estás en el otro lado. Es un recurso discursivo que utiliza mucho la extrema derecha y que además a nivel internacional le lleva también a enfrentarse a otras naciones, a rechazar lo que ellos denominan el globalismo, que no son más que las alianzas internacionales para hacer frente a problemas que afectan a todo el mundo. Porque evidentemente no les interesa. Cuando se hace una alianza, por ejemplo, a favor del medioambiente, pues ellos no quieren estar ahí. Y siempre la excusa tiene que ver con la soberanía nacional, con el patriotismo. Son rasgos que son, por resumirlo, un poco inherentes a la extrema derecha y en la cual Vox es uno de sus máximos exponentes dentro del panorama político español y también internacional. Desde luego, en eso que has comentado, destaca el tema del anti-internacionalismo. Así como la izquierda suele ser internacionalista y también ciertos movimientos de derecha, más quizás de corte liberal o de corte progresistas, cuando más caminas hacia la derecha, más nacionalista te vuelves, pero además rechazándolo internacional. Es gracioso en esto porque, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, esto no ocurre de la misma manera. Es decir, es un partido que ensalza lo nacional, pero acepta las estructuras supranacionales, como la Unión Europea, la ONU, etc. De vez en cuando choca con ellas y saca el valor de la patria, cuando a lo mejor un dictamen del Tribunal de Derechos Humanos no les gusta, como ha pasado del Tribunal Constitucional, que salió lo de Spexit. Pero, en cambio, Vox reniega de todas estas estructuras, principalmente porque le ponen en cuota su discurso, como su discurso es reaccionario. Y estas estructuras, generalmente, no es que sean progresistas, pero tienen un discurso más... Social. Más social y más actualizado. Más moderno. Y como Vox no quiere eso, pelea frontalmente contra ellas. Además, en la legislatura de Trump también lo vimos. Estados Unidos, que ha sido un país omnipresente, lamentablemente, en la historia internacional, en la legislatura de Trump, se volvió hacia adentro, lo cual no deja de ser malo, pero es muy sorprendente, en el caso de un actor internacional tan potente como Estados Unidos. Sí, totalmente. Fíjate que, en relación con esto, es obvio el rechazo a las estructuras supranacionales por parte de la extrema derecha, pero es interesante su capacidad, incluso desde la visión nacionalista que tienen, su capacidad para tejer alianzas con otras naciones que estén gobernadas por la extrema derecha. Eso es interesante, que rechazan las estructuras supranacionales, pero las alianzas internacionales, hasta cierto punto, y se puede ver, ahora lo comentaremos más adelante con Vox, que tiene grandes socios en Europa. Desde luego, la alianza de países soberanos, de la que hablan, que es un término muy cogido por los pelos, que el fascismo en su día no supo hacer muy bien, la verdad, porque, por ejemplo, en el gran concilio fascista de Montreux, ni siquiera fue Hitler, no fueron los nazis, porque, claro, como cada uno era nacional. A fin y al cabo, la idea de nación que tienen, o de nacionalismo, o orgullo patrio que tienen, sigue estando supeditada a los grandes privilegios y a los grandes intereses que persiguen. Si tienen que ir contra uno de esos principios, con tal de conservar esos privilegios, o con tal de favorecer esos intereses, lo van a hacer, que no nos quepa ninguna duda. Agitar mucho la banderita sí, pero bueno, hasta que me interesa, ¿no? Un gran ejemplo lo hemos tenido, bueno, Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, que cuando fue a Gibraltar, ¿no?, a extender una bandera gigante de España, ya me dirás tú ahí qué era lo que estaba buscando Vox o lo que buscaba Ortega Smith con esto, más allá de, bueno, populismo barato, destacar en prensa, ¿verdad? Y esto pasa en todos los mítines, en todos los actos, donde el apelativo, o el apelar a España, el agitar la bandera, es, vamos, una cuestión omnipresente. Y en mi opinión queda bastante claro que Vox se encuadra dentro del ultranacionalismo, ¿vale? Además, euroescéptico en contra de la Unión Europea, en contra de los grandes organismos supranacionales. Un ejemplo muy cortito, durante la moción de censura, llegó a decir que la ONU y la Unión Europea fomentaban la pederastia, ¿vale? Solamente porque estaban a favor del matrimonio igualitario y demás. Sí, desde luego, van poco a poco siempre vendiendo la idea contra los organismos supranacionales, porque lo que querrían es salirse de todos para que no les pusieran coto. Pero, bueno, de hecho, por ejemplo, con Europa querían romperla hasta que han visto que pueden transformarla. Pero de eso hablamos un poco más adelante.